A los primeros de amigos lo podremos. ¿Cómo? A la seca. ¿Está bien primero? ¿No? A ver, pásame el legrito. Toma, Daisy. Apenas nos despertamos, digo, apenas nos llegamos de la calle. Son las 12 de la noche. Daisy, toma. Ah, viene una visita para acá, ¿verdad? A ver. Daisy, ven. Mira, no me hagas, mira, Daisy. Mira, púrrele. ¿Qué pasa? Why? Come on, Daisy. Ven. Vente. Muy. Excelente. She's not on the camera. Come on, come on. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!